La modernización de los puertos dejó en la incertidumbre a cientos de familias ariqueñas. Gestiones del diputado Valtolú junto a los dirigentes de los trabajadores portuarios lograron la cancelación de 50 pensiones pero aún quedan 32 casos pendientes. Ya en 1985 era evidente que el modelo portuario chileno estaba agotado. El movimiento de carga había crecido y el sistema era incapaz de enfrentar los desafíos con el dinamismo que le exigía a una economía globalizada. Debido a esto el sector portuario estatal generó un proceso de modernización portuaria que tuvo como finalidad lograr un desarrollo acelerado de los principales puertos estatales mejorando su eficiencia y reduciendo sus costos a través de la participación privada en la gestión portuaria. Las medidas dispuestas involucraron una serie de reformas en los principales puertos del país y el destino de miles de trabajadores marítimos portuarios, especialmente de los más antiguos. El drama para los trabajadores marítimos portuarios empieza el año 2000 con la licitación del puerto de Valparaíso y después se hace progresivo para el año 2004 cuando el puerto de Arica entra a la licitación. El proceso modernizador consideró la estructura sindical la que en algunos casos, como en Arica, se transformó en un obstáculo por las divisiones que se generaron tomándose acuerdos que perjudicaron a un número importante de trabajadores que quedaron marginados del sistema marítimo portuario con toda la incertidumbre que ello significó para cientos de familias ariqueñas. Como trabajador, como persona, yo realmente veo que conjuntamente con esa inquietud del Estado previamente también debe preocuparse por los trabajadores, que no queden amparados cuando se vengan unas reformas o cambios dentro de la economía. El año 2010 el diputado Nino Baltholú asumió el compromiso de lograr las pensiones para los trabajadores que cumpliendo con los requisitos habían sido marginados por el sistema, lográndose finalmente la cancelación de 50 pensiones, quedando aún 32 familias que esperan recibir el beneficio. Por supuesto que hay 32 familias que están esperando este beneficio, pero que el sistema como que se olvidó de ello. Y lo que hoy día estamos tratando de hacer es entrar a través de la justicia. Estamos tomando abogados para poder hacer un estudio en derecho. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuánto de fuerza podemos tener? Porque hay un grupo de personas que sí se las dio, pero quedaron 32 vacantes que no se ocuparon. Y que por problemas de una u otra índole que no vale la pena hoy día porque no sacamos nada con echarnos la culpa, lo que tenemos que hacer es cómo hacemos que el Estado de Chile, no el gobierno, el Estado de Chile, cumpla con la palabra empeñada en esa negociación colectiva con los trabajadores portuarios. El parlamentario de Arica Iperinacota reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto a los dirigentes. Necesito mucha información de parte de ello y por lo tanto el beneficio es como se llama para ellos especialmente y uno trabaja para ellos, trabaja para la gente de Arica. Así que por eso que digo que estamos y nunca estoy, porque aquí es un asunto más grande. Indudablemente que hoy día hemos puesto a disposición, ¿no es cierto? Vamos a poner a disposición un abogado para que haga el estudio en derecho para poder recuperar su dinero. Los dirigentes entrevistados señalaron que seguirán gestionando acciones junto al parlamentario de Arica Iperinacota para lograr los objetivos que apuntan a entregar al ex trabajador marítimo portuario el reconocimiento económico por los servicios prestados a la actividad portuaria de la ciudad de Arica y del país.